Hola banda de No Tips de Fútbol, ¿cómo están? ¿Qué tal su regreso a clases? ¿Todo bien? ¿Ya extrañaban la escuela? Yo la verdad sí la extraño y mucho. Pero bueno banda, espero que ustedes aprovechen 100% sus estudios y obvio que lleven su balón, por si se arma la reta, ¿va? Vamos a dar inicio ahora sí al noticiario. Vamos a hablar un poquito de los resultados de la jornada 14 de la Liga M Extranjera. Puebla-Pachuca 6-2 a favor de los visitantes. Empate en Tijuana 2-2 contra el Atlas. Mi poderosísimo Cruz Azul le ganó a los Lobos 1-0. Monterrey 2-1 le gana a los Pumas. León pierde de local 3-2 contra Monarcas. Empate entre Televisos, Necaxa y América. Perdieron las Chivas 1-0 contra los Tiburones. Igualmente 1-0 ganó el equipo de Toluca. Y por último los Santos que ya están calificados ganaron 3-0. Y la tabla general quedó así. Toluca y Santos son los únicos dos equipos al momento que ya están calificados a la fiesta grande. Con la derrota de los Lobos y la victoria de los Tiburones, el equipo de Puebla está hasta el último lugar y a nada, a nada de descender. Mi poderosísimo y casi semidiós, el Gullit Peña cumplió 200 partidos en Primera División. Crack. Y ahora hablemos un poquito de la Liga de Ascenso y aquí le dejo los resultados de cuartos de final. Y ahora hablemos de noticias un poco más agradables. Manuel Negrete consiguió el primer lugar al mejor gol de la historia de los Mundiales, metiéndole gol a Bulgaria en el Mundial del 86. ¿Un gol espejo o qué? Hablemos un poquito del fútbol femenil y por ahí la selección mexicana tuvo un partido amistoso internacional contra el equipo de Estados Unidos, con marcador 6-2 victoria de las gringas. Por ahí mi novia Alex Morgan metió doblete. Hablemos un poquito de la Liga. Se llevó a cabo el derbi madrileño y quedó en empate. Con gol de Cristiano y gol de Griezmann se empataron los marcadores y esto únicamente le convino a mi Barcelona. Nada más les faltan como 342 puntos para alcanzarlos. Y hablando de Barcelona, ganó como local 3-1 con triplete de Messi. ¿De quién más? Además de que los Cules llegaron al récord de imbatibilidad. 38 partidos sin perder. Nada más 31 victorias y 7 empates. Récord que aún comparte con la Real Sociedad, pero todavía faltan algunas jornadas de la Liga. ¿Qué creen? Que el niño Torres ya no va a renovar con el Atlético. Igual en una de esas terminan el azul, ¿eh? ¿Quién sabe? Esto porque el niño anda en busca de más minutos. Hablemos de la Premier League. Y hablando de derbi se vino el partido entre el Man U y el Man City. Los de Guardiola que eran los locales iban ganando, pero tómala. Llegó Pogba y con doblete le dio la vuelta. Para darle el triunfo al técnico más necesitado del mundo mundial, Mourinho. En otro partido que destacó bastante fue el Chelsea contra el West Ham. Donde el Chicha Dios entró y jugó nada más como 10 segundos y vacunó. Fútbol alemán. Para toda la banda que sigue al Bayern Múnich, ¿qué creen? Ya son campeones. Ya sé, ya se faltan como 45 jornadas, pero con esta última victoria de 4-1 se coronaron. Logrando así su sexto título de manera consecutiva. Y cerramos amigos con la actividad de mexicanos rumbo a Rusia. Raúl Jiménez marcó doblete contra Victoria Setúbal y le dio la victoria al Benfica. Además de que jugó los 90 minutos y se vio bastante bien. ¿Eh, Osorio? Cargo. Además el Chucky Lozano también marcó gol e hizo que ganara su equipo contra el AZ Almark. Como ya lo mencioné hace ratito, Chicha Dios también marcó gol y le dio el empate a su equipo contra el Chelsea. Logrando que el Chicharito ya traiga de clientes al Chelsea. Lo bueno, jugó 90 minutos. Lo malo, que perdió su equipo de la Jun. Lo bueno es que jugó también 90 minutos. Lo malo es que le metieron gol. Ochoa. Carlitos Vela igualmente jugó 90 minutos, pero su equipo perdió 5 contra 0. Pero también hay defensas. Héctor Moreno jugó los 90 minutos y su equipo ganó 5-0. Marquito Fabián jugó 51 minutos en el empate de su equipo y está en puestos europeos. Carlos Alcedo por su parte aún sigue en recuperación. Mi compadre Gobea jugó los 90 minutos y dio una asistencia. Hablando del Porto de los Mexicanos, Héctor Herrera jugó los 90 minutos. Diego Reyes estuvo en la banca y Tecatito no fue convocado. Ahí estuvo amigos toda la información de este lunes épico lleno de mucho, mucho fútbol. Espero que su regreso a clases sea de lo mejor y sobre todo que estén 100% informados. Yo me despido, no olviden suscribirse al canal, regalarme su poderosísimo like y nos vemos en el siguiente video de No Tips de Fútbol. Bye bye. Gracias.